A ver Pac-Man, como yo no sé cuál elegir, el día de hoy tú vas a decidir qué Fideo vamos a hacer. ¿Y cuáles son las opciones? Pues han pedido Fideo de los barcos más rápidos de GTA, o de los aviones más rápidos, o de los helicópteros, o de bicicletas. Así, y uno de los autos más normales de GTA. Ja 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 ja, ¿quién rayos pidió uno de los autos más normales? Por ahí lo vi ja 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 ja. Entonces, ¿cuál de esos? Diría que aviones, pero no todos los GTAs tienen aviones. Lo que significa un Fideo muy corto, y al Chile nadie quiere eso, así que voto por los barcos. Maravillosa jugada. Hola hijos del Optimus Prime, sean bienvenidos a los videos donde les ayudamos a elegir el mejor vehículo para cada ocasión y para cada GTA. Ya, ya hemos visto autos rápidos y motos rápidas. Hoy todos los expertos en barcología estarán contentos porque veremos los barcos más rápidos de GTA. Me tocó decidir, y espero que sea la mejor opción, a ver, ¿quién más piensa como yo? Yo creo que sí, digo, ¿quién chiles quiere ver uno de las bicicletas más rápidas? Ya, empecemos. Ya se la saben, iremos avanzando por orden y veremos el mejor barco que corra. ¿Qué menso los barcos no corren? ¿Nadan que no? Bueno ya saben a qué me refiero. El punto es que son los más rápidos, para que dejen a cualquier delfín mordiendo el polvo marino. Empezamos con el 3, ya que no adivinan cómo se llama el mejor barco. No manchen, no se ve ni un chile, a veces creo que se pasaron con los darks del GTA 3, digo, ¿ven algo más allá de 5 metros? Nel, ¿por qué te atascan la pantalla de niebla la mayoría del tiempo? Ya, venimos a ver los barcos, y corre bien, o nada bien, lo que sea. Eso sí está bien raro usar barcos en el viejo Liberty City, porque te bloquean el mar con puras fumadas, como tuberías y así. Enseñando a estacionar barcos, atención. Ahora solo apagan el motor y listo. ¿Recuerdas el Speeder? Ah pues ya valió chile, porque la superaron los botes de carrera, sí, porque las carreras de autos ya son cosa del pasado, lo de hoy son carreras por el mar. El barco más rápido es uno de estos dos, así que te daré unos microsegundos para que decidas... Me voy a suicidar, hágase pa' atrás por favor, porque me voy a suicidar, ya vale m***a. ¡Alte bolsa, Pedro! No manches mis guardias se están suicidando. Mejor, así no tengo que pagarles a tantos. ¿En qué estaba? Así, te daré unos microsegundos para que decidas cuál es el tronador de olas, uff esa frase está buena. Ya, dije microsegundos no más. ¿Ya elegiste? Bien, porque la más rápida es, esta roja con amarillo. Si tienes buena vista de seguro votaste por esta, ya que se le ve el turbomotor ahí. El jet maxi es de los buenos, no como esas cochinadas de barcos lentos, que avanzan a la antigua con puro viento. Miren este el submarino del online todo tronado, les dije que ese bug del wey atrapado era del chamuco. En el San Andreas continúa la misma, bueno, casi. Si bien es un modelo diferente, es casi la misma cosa. No manches esa puerta es para duendes o qué. No es por spoilearles ni nada, pero de una vez les aviso que este es como el infernus de los barcos, si saben a lo que me refiero. ¿Sabían que hay un truco para que los botes vuelen? Enseñando a estacionar un barco volumen 2. Si, así es como se hace, lo aprendí en la marina. ¿Cuál será el del Advance? Ningún oporte aquí no se pueden conducir. No manches aquí me odian los puercos estos. Creo que todos sabemos cuál es la más rápida del Liberty City Stories, ¿no? Así es, hablo del ferry. Esta era la forma legal de cruzar de isla por aquellos tiempos, pero no manches, es de las cosas más lentas que he visto en mi mendiga vida. Ya, ahora si veamos la de verdad, se supone que es la Speeder pero al Chile la cambiaron mucho a la del 3, y pa' acabarla le pusieron planeadora. A ver, ¿quién Chile es el que pone los nombres? Este puesto viene con una pregunta incluida, pero no cualquier pregunta, es de esas que no te van a dejar dormir. ¿Las motos acuáticas, en qué categoría entran, en las motos, o en barcos? Como sea pondré este en el video, porque de seguro les interesa la velocidad, y la moto acuática del By City Stories corre a la velocidad del diablo acuático de mar mojado o húmedo líquido. Ni me dolió. Si lo de las motos acuáticas te confundió te traigo una pregunta más fumada aún, a ver, ¿en qué categoría entra esta cosa, en vehículo terrestre, en barcos, en donde Chile centra esto? Ya no más falta que vuele y que se haga submarino, y de paso que pueda salir al espacio para que sea ultra todo terreno. Ya de una vez para tronarte la mente, por alguna razón el juego lo tiene en la categoría de aviones. Ahora sí regresando a los barcos barcos, a que no adivinan cuál es en el 4. Recuerdan que dije que el Jet Max es como los Infernus, pues es por algo, porque en muchos siempre es el más rápido. Así que aquí sigue la tradición maya. ¿Ves esta cosa tamaño camioneta? Es de los mejores que añadieron en los episodios, pero tiene una cosa mala, malísima, y es que está bien perro conseguirlo. En el modo libre casi me aparece, sale cada que se crea un nuevo sistema solar. Así que les diré el truco para tenerla sin esperar un milenio. Te vas a un triatlón y al momento de usar botes eliges este, y te vas al Chile lejos de la carrera, vas a perder, pero te la van a dejar gratis. Porque robar autos ya es de viejos, lo de hoy es robar barcos. Si pensabas que en el Guerras Chinas la moto acuática estaría tan rotísima como en el Histories, pues déjame decirte que valió Chile, porque la nerfearon y ahora es más lenta. Aún así tiene mucho mejor conducción que cualquier barco. Pero si quieres velocidad, es igual que en el 4. El Jet Max. Ahora que lo pienso, este juego tiene buenos barcos, como ese de los militares que lanzan torpedos. Como que a Rockstar ya le valen Chile los barcos, porque aquí no hay nada nuevo, puros repollazos, y hasta en el online tampoco hay la gran cosa. También creo que es por la forma de papa del mapa, que tampoco ayuda a que los barcos sean importantes. Ni de chiste va a hacer esta cosa, ni una tortuga con flojera es tan lenta como esto, no por nada salió en un video de vehículos lentos. La moto sigue nerfeada así que de nuevo valió Chilin. Es entre el Speeder y el Jet Max. Pero como la tradición aún no se rompe sigue siendo el Jet Max. Ni las estadísticas le ponen, así de poco les importan los barcos. Deberían ponerles freno de mano a los barcos, te distraes un microsegundo, y ya se lo llevó el mar hasta la ch... Ah eso sí, pero tienen claxon, pero para qué. Me imagino que es para que se quiten los peces y que dejen pasar. Así que ahí lo tienes, el mejor barco, para qué. ¿Qué hay que hacer en el mar? ¿Buscar los coleccionables para que te paguen con las gracias? Yo paso. Enseñando a estacionar un barco volumen 3. Pa' que no digan que aquí no se aprenden cosas nuevas. ¿Saben? Ahora me doy cuenta que este fideo no huele a limón, huele a mar. ¿Entendieron? Barcos, mar, agua salada. Ta' bien ya me callo. Ja 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 la neta los barcos me valían un poco de chile, pero ahora con este video ya me interesa más ese mundo de la barcología. Lo que ustedes no saben, es que hablé de los barcos porque los estoy preparando para el GTA VI, porque será en Vice City y ya sabes que ahí es mucho mar. Guarden este comentario para unos 4.895 años en el futuro. ¿Cuál es tu barco favorito? ¿Los usas? ¿Qué otro vehículo necesita su propio fideo? Coméntale ahí y gana un Cora. Recuerden no caminar sobre lava, y sobre todo jamás mirar directo al sol durante dos horas. Nos vemos. Esto es por no dejarme usarlos. Pobre men también se quiere subir, déjenle ayudo. Pobre men también se quiere subir, déjenle ayudo.